Mi nombre es Cleantis Yeraculis, yo estoy actualmente colaborando con Texidel. Texidel es una empresa que tiene 38 años en el mercado. Y nos encargamos de ofrecer a la industria soluciones para procesos logísticos. Desde el tema de planeación de demanda, la parte de gestión de almacenes de los problemas, como se les conoce, temas de optimización de procesos, como pueden ser sistemas de pick-to-life, pick-to-voice. También tenemos todo lo que es el control de patios, sistemas de control de patios y sistemas de control de flotas para gestionar toda la distribución de las empresas. Dentro de la parte de optimización de almacenes, contamos con una solución de localización en tiempo real que tiene la ventaja de que te puede localizar indoor productos, personas o equipos con un rango de error de tipo 50 centímetros, por lo cual es una tecnología muy fiable. Esta tecnología actualmente nosotros usamos para identificar estos equipos y por medio del software buscar rutas óptimas, buscar mejorar toda la funcionalidad del almacén total. Actualmente la demanda es cambiante. Las tecnologías están jalando a que los almacenes trabajen a su máxima capacidad. El tema de omnicanalidad que busca que el cliente pueda estar conectado con las empresas con diferentes medios y pueda tener información con diferentes medios, ya sean móviles, páginas de internet, call centers. Esto hace que el almacén tenga que trabajar en una forma muy efectiva para poder cumplir con los tiempos de entrega. Bueno, el internet ha sido una revolución desde que nace. Ahora con el internet de las cosas, que es poner el internet a todas las cosas, te ayuda mucho para generar información. Esa información y con temas de Big Data se pueden llegar a analizar y tomar decisiones en tiempo real que antes no se podían tener. Actualmente, por ejemplo, para el tema de carritos de picking, nosotros tenemos conectados los carritos con internet, con tecnología Bluetooth, para poder informar dónde están, cómo van los pedidos, y tener esa trazabilidad y esa información que los clientes a los demás de omnicanalidad necesitan. Bueno, principalmente estar dentro del mercado, porque si no estás evolucionando como va evolucionando la tecnología últimamente, ya es muy fácil que te quedes fuera, que pierdas esas ventajas competitivas. Ya tomando beneficios tangibles, pues primero que nada el tiempo del pedido de llegar con el cliente. Lo que se busca es, en el momento que tú haces una compra principalmente por internet, que es el tema e-commerce, que está creciendo mucho, que lo tengas lo antes posible en tu casa. Entonces, todo esto exige al almacén un trabajo preciso para minimizar costos, no tener operaciones de más, y esto al final de cuentas es tiempo, que es el pedido que llega a casa del cliente. Bueno, esto se ha estudiado de diferentes formas. Se sabe que los early adapters, las personas que adaptan primero tecnologías nuevas, corren un gran riesgo, porque no saben si el día de mañana esto va a cambiar o no. Hace 10, 12 años estábamos hablando de RFID, como la tecnología que va a cambiar el tema de almacenes. No ha pasado por ciertos temas de la tecnología, que ciertas debilidades que otras tecnologías han logrado poder cumplir. Entonces, bueno, esto se ha vuelto un tema de diferentes tecnologías que buscan dar soluciones a los clientes para cumplir con las necesidades del tema. Es que no es un miedo, sino es un riesgo que tú estás asumiendo, ¿no? Puedes salirte bien o no, pero también si optas por una tecnología que sale bien, bueno, entonces tú tienes una gran ventaja contra los competidores. El caso de Amazon es el más conocido. Amazon es su almacén y ves que tiene AGV, ¿no? Toda la tecnología tratando de convivir, ¿no? Obviamente debe haber tecnología que intentaron implementar y no funcionó, pero es un costo que la empresa está asumiendo en función de cuál sea su estrategia.